tonda goza amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo ya fuimos al ático del club titibú y claro después de hablar con violeta quien en realidad es fumadora hemos hablado de todo lo que sucedió lo del mono y todo eso y después de eso fuimos al ático y lo esperamos y llegamos a donde están los ratones que son los ratones viejitos los cuales me confundieron con alguien más y nos dio como un pan de nueces creo que así es o algo o algo por el destino y después guardamos la partida y ya estamos cerca del final del capítulo 4 veamos si realmente es el final del capítulo 4 o no sin más que decir que sigue a la aventura y listo en esas cajas de regalos hay arroz de los cuales comen de inmediato y ahí el restaurante tanto su salud dije su salud como su pepe aunque lucas es el único que utiliza pepe y nos tratamos con el arácnido un momento voy a cambiar y que boni sea el que se encargue de usar insecticida y acabamos con el dólar arácnido este objeto es efectivo contra los insectos como lo habrán notado y ese es uno de ellos ahí está y tenemos al dolor muchiflado curiosamente es dorado y acabamos con él no se necesitan ninguna cosa más hay un objeto que quería coger antes de toparnos con el con esos dos nada mejor dejemos la espinca bomba para el jefe ups toma acabamos con el tambor roto y con la guitarra llorona y ganamos y what como que nada interesante así está mejor vamos a recuperarnos un poco antes de enfrentarnos al jefe final y listo y listo y listo esquiamos esos objetos y vamos a darle objetos que hacen daño a boni y creo que eso es todo listos o no allá vamos como puedes ver soy un bafo de madera estoy como nuevo hace poco fui reemplazado y ahora me estoy pudriendo en este ático como oso resulta de lo más frustrante convertiré mi frustración en violencia y me desahogaré con vosotros chicos preparados para llorar como niños y nos enfrentamos al bajo celoso y sus secuaces y estamos ante un concierto arrollador vamos a gastar primero los objetos y luego si el sí que haga falta sprint a bomba mientras están improvisando nos están haciendo daño nos causan una burrada una semejante cantidad de daño y la guitarra llorona dejó de moverse solo que haría el bajo celoso y el lástima que todavía tengamos bueno no diría lástima porque por si acaso me hubiera atropado con más arañas de esas pero bueno ya sabes voy a poner a curar con Bonnie con una hamburguesa urbana lápiz cohetes y acabamos con el tambor roto también ahora ahora estará solo la derrota de su banda y se enfadará al bajo celoso lo cual eso va a aumentar sus puntos de fuerza vamos a aumentar sería muy demorado así que vamos a seguir atacando con objetos como no tenemos ninguno entonces vamos a usar el pique rasengan y Bonnie se encargará de poner de lanzarle las sprinta bombas a seguir lanzando sprinta bombas a más no poder durmieron a Lucas no hay cigarra despertadora en eso pero todavía nos quedan un lápiz cohetes oh oh ya nos despertó dije rasengan y no mejor vamos a curarnos si por qué no bueno y nos curamos ahora sí vamos a atacar y Bonnie se seguirá curando vamos a gastar un pan de nueces nada más por gastarlo pudo haber hecho eso mismo antes pero bueno mientras Lucas sigue atacando Bonnie va curándose si hay que aferrarnos a la vida vaya vaya así que duermen a Lucas como ya nos quedan objetos de ataque entonces la única opción sería morder vamos a usar el pique rasengan y que el Bonnie se coma la última hamburguesa urbana para curarse y acabamos con el bajo celoso vaya estrategia no creen y le ganamos al bajo celoso Lucas aumenta el nivel y Bonnie aumenta el nivel fue muy buena estrategia no creen gastar objetos que hacen daño y luego gastar habilidades y objetos de curación para curarnos un agujero parece que puede saltar por él saltar abajo por qué no y llegamos estamos con todos los DC MC y Violeta por qué habéis tardado tanto déjame pensarlo un bajo celoso se interpuso en nuestro camino junto con los otros instrumentos empezaron a atacarnos y nos pero los hemos derrotado en fin ya le he explicado todo a los miembros del grupo y vamos a hablar con Loki tonda goza quién eres es la persona es la persona de la que te acabo de hablar Duster ya os conocéis lo es cierto que no me no recuerdo mi verdadero nombre pero ya muchos ya son muchos años siendo Loki vale bueno Loki podrías contarle a este chico lo que todo lo que recuerdes está bien definitivamente puede tratarse de algo muy importante antes de mi llegada al club titibú era incapaz de recordar nada no sabía quién era de dónde venía ni a dónde me dirigía pero por alguna razón llevaba un extraño huevo conmigo no sabía dónde ir pero conseguí pero seguí caminando desesperado sólo sabía que ese huevo era importante por algún motivo tenía que ponerlo a buen recaudo así que decidí esconderlo así pues tras andar y andar enterré el huevo en un valle donde nadie podría encontrarlo aún recuerdo el lugar no lo he olvidado subes por el risco junto a la cascada y y hay una torre que destaca sobre todo el valle es conocido eso es duster el huevo que buscamos se encuentra allí variamos de inmediato pero realmente soy duster si de verdad soy ese duster tendré que dejar la banda no es así duster o lucky hoy uno de los dos dejará de existir no es así si resulta que soy duster que será de DCMC pero si sigo viviendo como lucky que será de ese huevo del que me play del que habláis que debo hacer no tengo ni idea es una decisión que nadie podría hacer tienes que ser el propio destino quien decida exacto si el destino así lo quiere pedir adiós con una sonrisa en la cara destino si que decida el destino hay una manera lo que siempre hacemos lo que siempre hemos hecho cuando no sabíamos qué hacer piedra papel tijeras si lucas jugará con nosotros tapio de papel tijera si nos ganas a los cinco te irás con él pero si pierde aunque sea solo una vez seguirá siendo nuestro bajista como lo es a los cinco por mi vale tú qué dices te parece bien bueno cuando quieras empezamos a quien retarás primero magic bocio y yo siempre empatamos a jugar piedra papel tijera yo seré tu último rival al fin de cuentas soy el líder magic vacio y og escogen uno solo siempre que magic el líder del grupo y yo jugamos papel piedra papel o tijera la cosa termina en empate preparado vamos a intentarlo ganar o perder que lo decía el vecino piedra papel tijera vamos a intentarlo a chis lo siento piedra papel o tijera vaya he perdido el destino así lo quiso supongo me imagino que cada vez que chim y yo jugamos a esto la cosa acaba en empate empecemos que gane el mejor piedra papel o tijera ups no vale esperar al movimiento del rival piedra pelota tijera ah nada que objetar has ganado de cierta forma como que este juego este juego de piedra papel de tijera está arreglado por lo visto arreglado a nuestra favor claro chimie siempre empieza con piedra créeme o no de 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 ti preparado papel o tijera tonda goza ahí he estado muy lento concéntrate hay mucho en juego hagámoslo a la vez piedra papel o tijera he perdido la suerte está de tu lado en este juego solo tenemos la manera de usar siempre el mismo movimiento baxio siempre pierde contra magic preparado allá vamos pierde ropero tijera he perdido pero con clase estás listo si gano yo loki se queda con nosotros si ganas tú se va con vosotros loki te parece bien quiero creer en el destino si mi destino es irme ganara estoy seguro si mi destino es creerme aquí perderá ir misiblemente así de simple de acuerdo lucas saca tijeras yo sacaré papel tonda goza vamos allá piedra 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 tijera más arreglado no podría haber sido ya veo es el destino supongo que loki es ese tal los terres fue de todo ve con ellos no te preocupes por nada creo que doster escondió el huevo en el valle desconocido por lo tanto no hay ninguna razón para que me quede aquí bien hora de quitarse esta ropa cursi gracias por todo chicos cuidaos quitaos de quitaos de en medio tan brusca como siempre loki no doster más bien siempre serás el mejor bastista de todos te echaré de menos tío espero que volvamos a vernos seguro que si intenta no olvidarte de nosotros demasiado rápido vale loki ni encontró palabras sigo sin recordar nada pero aún así y me iré con vosotros ok vamos y doster se unió al grupo el amnésico boss doster y listo no no tiene caso usa una rana guardado ya que está muy cerca del final me he encargado de los seguratas pues los dejo tirados los dejo para el arrastre vamos y comatora se unió a nuestro grupo y listo ah por aquí no puedo pasar por desgracia así que vamos abajo abriste la cerradura y nos vamos del club titibum que pasa hay alguien en el escenario bombo y amigo o colega del cielo concédeme tu bendición a este amigo que nos deja ha sido el tiempo que hemos malgastado en reír todos juntos pero oh colega del cielo como añoramos ese tiempo lleno de sonrisas despreocupadas bombo yash bombo yash amigo casi casi se me escapa el diálogo con lo visto no no eso segura tan brutos como siempre momentos plasta tom da goza Gracias, amigos. Perdona la tardanza. Venga, vamos allá. ¿Se te entiende, Duster? Vamos al Valle Desconocido. Y le enviamos la paloma al viejo hues. La paloma mensajera. Hop. Hola, soy una rana. ¿Quieres que guarde tus progresos? Faltaría más. Si les gustó, no duden en darle un pique like, suscríbase si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!